¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ven, 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 te quiero mirar, sí, 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 ven, ven, te quiero mirar, oye, ven, 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 hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven. Ese verde que en tus ojos hay, solo lo refleja el mar En mi vida se reflejará, y así me inspiro a cantar Tus labios son dos corales que, que he marcado y registrado yo Aunque los busque en el cielo azul, te juro nunca los hallaré Oye mira, ven, 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 te quiero mirar Si, 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 ven, ven Te quiero mirar, oye Ven, 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 ven Hoy te quiero ver Si, 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 ven, ven Hoy te quiero ver Si, 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 si ¡Gracias!